Hola Chepey, oye Chepey es una pequeña provincia al norte de La Libertad Estamos a 2 horas de Trujillo, somos 60.000 habitantes Tuvimos una miración china en las haciendas de Lurifico y Talambo en el año 1850 Tenemos la sacerdotisa de San José de Moro Nacho Caneográfico hizo bastantes reportajes acerca de ello Tenemos el vía crucis completo más alto del mundo Son 14 estaciones de tamaño natural Que tiene mucha concurrencia en Semana Santa Es una provincia que básicamente se mueve por la agricultura y por el comercio En esta lámina pueden ver un poquito cómo se comporta el turismo en todo el año Teniendo picos en la Semana Turística del Chepey Que estamos ahora por empezar en noviembre Son buenas fechas En Semana Santa también hay mucha gente que va, bastante gente que va A hacer la peregrinación al vía crucis Las fiestas patronales en enero Y las fiestas normales del 28 de julio y fin de año Nosotros somos un grupo de profesionales, de artistas y de empresarios Que estamos identificados con la cultura Tenemos este objetivo Que es generar, intercambiar y difundir contenido cultural Desde y hacia nuestra provincia En las diferentes ramas Nuestro equipo está conformado por Chiqui y Chucky Lennart En la parte de artistas plásticos El profesor Luis Abanto en la parte de actoral, en la parte de teatro Ray Paz que está por acá En la parte de poesía y literatura Carlos Hardy que ve la música Jonathan que ve la parte de cautería y gastronomía Y Amado Vázquez que es un especialista en temas orgánicos y de medio ambiente Nosotros queremos generar contenido A través de libros, música, obras teatrales Talleres, manuales, artesanía, video Tenemos también como visión intercambiar estos contenidos En plataformas como esta, por ejemplo Que es importante para nosotros O también como instituciones públicas y privadas También necesitamos difundir este contenido Difundirlo A través de paradas culturales De festivales De invitaciones regionales, nacionales Nuestro equipo técnico Está conformado por Carlos Concaa Que ve la parte de publicidad y marketing Con Katia Guaita que ve la parte de finanzas y organización Quien les habla que ve la parte de marketing Y también la parte de audiovisual Es decir, tenemos una plataforma técnica bastante fuerte Tenemos una plataforma comercial dentro de nuestra ciudad Que nos permite poder Tener una vitrina, digamos, permanente De diferente contenido cultural Que podamos generar O de llevar allá Entre los cuales tenemos bares, cafés Restaurantes Editoriales Escuelas de actuación Escuelas de pintura Que formamos un circuito dentro de la ciudad Ronaldo, y de toda esta fusión De la cultura, turismo En Chepén Con este equipo ¿Qué resultados tenemos? Este año tuvimos la oportunidad De poder generar el primer festival Chepén Pone En este festival Usamos tres días En la Plaza de Armas Central Donde tuvimos espectáculos de música Teatro, títeres Poesía Pintura Van los chicos ahí pintando Diferentes disciplinas Todas las que abarcamos Entonces las familias Tuvieron la oportunidad De poder ver Muchas manifestaciones culturales En un solo recinto Algo que es sumamente complicado De tener en nuestra zona Y de manera gratuita Para todo el mundo Hemos hecho paradas culturales También en varias partes de la ciudad Y fuera de ellas En pocas horas En cuatro o cinco horas Nos vamos Nos plantamos en una plaza Y pues Leemos un poco de poesía Hacemos un poquito de música Hacemos un poquito de mimo Un poco de títeres Ese tipo de cosas Hemos tenido un impacto En prensa regional Con bastante Cogida Gracias a nosotros Gracias al trabajo Que estamos haciendo Sobre todo Fuera de nuestra ciudad Ya que Bueno Ya lo compensaremos En las preguntas ¿Qué es lo que pasa Dentro de la ciudad? Pero a nivel regional Es cierto Chepén De repente muchos de ustedes No saben quién es Pero bueno Ha habido Las últimas noticias Que han salido de Chepén Han sido en las páginas policiales Entonces Ya tenemos por ahí Algunas notas Relacionadas a la cultura Y eso nos aporta mucho Rolando ¿Y qué sigue? Necesitamos hacer un festival Por lo menos dos veces por año En la misma gráfica Del turismo Que tenemos en la ciudad De repente potenciar En Semana Santa ¿Qué pasa en Semana Santa? Ya la gente va Va mucha gente Sube a Beatrucis Y ya está No hay más nada Entonces sería lindo Tener un festival De tres días Con cultura Con más cosas Aprovechar ese flujo de gente Para poder potenciar la fecha Lo mismo en el aniversario de ciudad Para poder potenciar la fecha Este año lo hicimos En el aniversario de ciudad Fue nuestra primera experiencia Esperábamos más gente Pero bueno Hay que empezar por algo De tal manera Que podamos hacer Que el turismo También sea de una manera sostenible Necesitamos preparar Junturales Más dentro de nuestra ciudad Y también fuera de nuestra ciudad ¿No? De esta manera Podemos intercambiar contenido Y también traer contenido Hacia nuestra ciudad Estas paradas Serían lo óptimo Hacerlo una vez por mes Por lo menos Necesitamos generar contenido Necesitamos Una sala de grabación Así que Si por ahí Sobra el micrófono O una consonita Algo Todo nos sirve Necesitamos Tener una sala de grabación Onde los músicos Puedan grabar su material Para poder distribuirlo Y compartirlo Y intercambiarlo Necesitamos hacer producción De obras teatrales De performance Poder mezclar Diferentes disciplinas Como lo estamos haciendo ahorita Sucede lo eh Podemos editar Y publicar poemarios Con radio Hemos estado Ensayando eso O sea Generar ya libros Y bueno Esperar 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 ¿Qué se pueden hacer? Se pueden hacer manuales De producción De producción de cultivo orgánico Amado Tiene mucho mucho Tiene una huerta orgánica Espectacular Con una experiencia Bárbara Y esto sería muy bueno Poder intercambiarlo En plataformas como esta Por ejemplo Necesitamos trabajar También talleres En zonas vulnerables Tenemos Como en todo el norte De Perú Zonas con mucha Interincuencia Muy convulsionadas Nosotros tenemos La capacidad De poder darle Las habilidades A grupos de personas Para poder generar Por ejemplo Artesanía Digamos Que no la haya Hay cero artesanía Generar artesanía local Y poder Distribuirlas En la plataforma comercial Que ya tenemos Podemos Eteres Somos un grupo Personas convencidas En que La cultura Es la única Forma De transformar Una sociedad Estamos Completamente Convencidas De ello Nosotros tenemos La capacidad De generar Nuevos proyectos Culturales De mejor calidad Somos Chopinanos Somos Norteños Queremos A nuestra ciudad Creemos En nuestra ciudad Damas y caballeros Bienvenidos H&P ¿Alguna pregunta?